Bien, iniciamos entonces con un operativo policial que resultó efectivo, esto al sur de la capital guatemalteca. Mucha atención porque vamos a presentar declaraciones reveladoras de las personas que fueron arrestadas en ese sitio. Las acciones fueron efectivas en la zona 2 de Boca del Monte, jurisdicción de Villacanales. La policía, después de varios meses de investigación y gracias a la denuncia de vecinos del lugar, logró ubicar un reducto de mareros. Se confirmó la captura de personas que se refugiaban en el segundo nivel de esa vivienda y en la entrada un rótulo señalaba que se trataba de una cevichería. Decomisaron una escopeta, un revólver, gorros pasamontaña, municiones y 18 celulares. Se cree que planificaban un atentado armado contra comerciantes de la zona que se negaron al pago de extorsión. La policía informó sobre la captura de Olga Isabel Almengor Colindres, de 19 años, y Rosana Isabel Rubio, de 23. Estaban acompañadas de tres hombres menores de edad. Si le parece alarmante la participación de mujeres y adolescentes en hechos delictivos, las declaraciones de los menores de edad lo dejarán con la boca abierta. Así de grave es la situación en este país. Mujeres y menores de edad que aseguran integrar maras y estar dispuestos a matar a sangre fría.